...en febrero, 4.368, se realizaron la prueba aquí en la ciudad de San Vila, ¿cómo ha visto este proceso? Hemos estado visitando hasta este momento 4.35 electorales, sin registros, en los sábados, sin jueves, y ahora aquí en la misma terapisón. Y el proceso de logística, de la distribución de los equipos ha sido correcto. Han estado en cada sitio, han estado los miembros de cada uno de los colegios en este ensayo también a tiempo. Y todo se ha ido desenvolviendo adecuadamente. Solamente se ha detectado hasta este momento un cierto problema con la impresión del multifuncional, de lo cual la Dirección Informática está resolviendo lo que es, por supuesto, lo más importante de este ensayo, que, como ustedes saben, es a nivel nacional. Nosotros estamos ahora mismo haciendo esto que se está haciendo aquí en la Esperanza, lo estamos haciendo en 1.700 colegios de la República Dominicana, y el propósito de detectar cualquier tipo de identidad que haya en los diferentes componentes del sistema, de lo que en su conjunto va a ser el proceso electoral, tanto desde el 8 de febrero como las elecciones presidenciales de mayo, y en la eventualidad de una segunda venta. Nosotros nos sentimos satisfechos, creo que están ahora ya los pasos sustanciales, los pasos fundamentales para ir armando lo que es el proceso electoral el 1 de febrero, en el día de ayer estuvimos, por ejemplo, en la impresora Corripio, que fue la firma adjudicataria de la impresión de la boleta, y ya se dio inicio al proceso de impresión. El martes en la mañana vamos a dar inicio a la impresión del pavarón electoral. Ayer, precisamente, integramos ya como parte de las instalaciones para lo que es el montaje, la línea de producción en el nuevo local de la Isabel Aguilar, la Junta adquirió, y ya después ya está en su etapa final, el pleno de octubre de la mañana de ayer, visitando esta instalación. De manera que estamos dando pasos concretos que nos dan la certeza, la seguridad de que estamos en la ruta correcta, en el tiempo correcto, para nosotros poder presentar un proceso electoral transparente, confiable, diáfano, donde cada quien sienta que sus votos se le contaron adecuadamente, y que le dé tranquilidad a la sociedad dominicana, porque aquí, a partir de la participación del pueblo dominicano, y a partir de la sanidad de la ruta central electoral, y de todas las ruta electorales, se estaría cumpliendo con el elemento básico de la democracia representativa. Procesos electorales confiables, culturales, transparentes, al final de cuentas confiables para la ciudad, que es lo que va a dar legitimidad a las autoridades que van a ser el pueblo. Magistrado, ¿qué tan rápido se conocerán los resultados? ¿Qué tan rápido se conocerán los resultados? El proceso de conocimiento de los resultados pudiera ser más rápido, por lo que hay un elemento en estas elecciones municipales, tenemos el voto preferencial, eso implica que el proceso primero de escrutinio, y segundo, el levantamiento del acto de escrutinio, y de la digitalización, tienen sus dificultades. Ahora, ¿qué es lo importante? Desde cada uno de los colegios electorales, más de 17 mil en el país, nosotros no vamos a tener equipos de entera naturaleza, vamos a tener un adaptor, vamos a tener una multifuncional, vamos a tener un modelo, vamos a tener una batería, debe ser un cambio de conexión. Inmediatamente se digitalice o se digiten los resultados, y los mismos estén cuadrados, se escanea, ya estamos transmitiendo el resultado de una suma aérea automática, que se va a hacer el conocimiento de todo el mundo al momento que se vaya generando la introducción. De manera que lo que podrá tomar tiempo es este proceso de escrutinio, de digitación de resultados, por las dificultades que nos lleva el voto preferencial, en este caso se va a aportar. Entonces, terminado esto, la transmisión, eso es un instante, un segundo, y la suma a todo ya es automáticamente. De manera que yo no me atrevería a hacer la logra, pero yo pienso que desde cerrados los procesos de votación, de recrutinio y de digitación, para estos procesos de alcaldía, de la ejiduría, en el caso del municipio de Santiago, y para el caso de los distritos municipales, los vocales y los directores, yo estimo que dos horas que se tomen, entre el puntal y digital, si cerramos las dos horas, tres horas hasta la, ya no voy a entrar en los resultados. ¿Cuál va a ser la dificultad en algunos sitios, donde hay limitaciones o dificultades con las señales, que hay que traer la base, como ustedes saben, a la junta electoral correspondiente, para hacer la transmisión de los resultados? Pero lo más importante, que es lo que debemos transmitir, es la ciudadanía de confianza. Estamos dando los pasos necesarios, a tiempo, para que tengamos procesos, sin traumas, sin pataleos, sin necesarios lógicos. En las elecciones siempre puede haber reclamos, y existan los canales jurisdiccionales, para que esos reclamos se canalicen. Pero en esencia, tengamos procesos legítimos, que les dé legitimidad a todo lo que se vive. Los fallos que usted planteó, que los fallos que usted planteó, que los cambios que han encontrado, son particulares de aquí, o es que a nivel general, que garantías hay, de que usted pueda corregirse de manera bólica. Esta es una de las ventajas fundamentales, uno de los propósitos fundamentales de este ensayo, es que lo que es lo único que hemos podido detectar hasta este momento, alguna dificultad con la impresión, en el multifuncional. ya la dirección de informática, esta mañana, yo he conversado en dos ocasiones por teléfono, con el director de informática, el ingeniero Javier Rivera, y la dirección de informática, que es la que está acá, revolvete al respecto, ya tomó una nueva nota, aquí tenemos uno de los funcionarios fundamentales de informática, un apagafuego, el nuestro, Claudia, han tomado de vida nota, ya los problemistas que había en este sentido, han sido corregidos, y por supuesto, la idea es que esto no se repita para el 18, esa es la ventaja del ensayo. De manera que, podemos decir que no hay problema, de esos problemas que yo les llamo, aquellos que no tienen solución, porque son pequeñas dificultades como esta, se toma la realidad nota y se corrige, el único hasta ahora ha sido eso, y ya se están corrigiendo aquí en Santiago todos. Ahora tengamos en cuenta algo, en el proceso que nosotros vamos a utilizar, estos equipos se utilizan después del cierre de la votación, después que se termina el proceso, de forma tal que cualquier problemita de esta naturaleza, que se detecta, tendremos la voluntad, el completo para estos individuos, lo que nos garantiza a nosotros, que nosotros no vamos a tener la ventaja. Este es el único proceso de evaluación, ¿cuál es otro? No, no, este, ya anteriormente hicimos uno más pequeño, que fue previo a la primaria del 1 de octubre, este ya es algo mucho más amplio que juzga, porque no estamos tomando en consideración todo el territorio de la República Dominicana. En el día de hoy, esto se está realizando en 1.700 colegios electorales, aproximadamente, lo que significa el 10% de la totalidad de las pensiones municipales. Eso es una cosa más que suficiente para nosotros saber si las cosas están bien planificadas y bien ejecutadas. 1.700 colegios, 1.700 colegios, 1.700 colegios, 1.700 colegios, 1.600 colegios, 1.600 colegios, 1.600 colegios, 1.600 colegios, 1.600 colegios, Aproximadamente el 10% de la totalidad de los colegios que van a operar en febrero, porque ya previamente que para las presidenciales aumenta porque va en voto. Estamos hablando de alrededor de los mil colegios más o menos adicionales. No, no, debile decir que me acompaña la magistrada Irayda Fernández, miembro, miembro suelente del magistrado Chani Ginza y el magistrado Prado López Pornier en este proceso de verificación de cómo va a funcionar las cosas aquí en Santiago. ¿Y cómo es el nombre de la magistrada? Irayda Fernández. El magistrado Prado López Pornier, son bien la suplente del reino. No se ve una foto a su postreitura, no vaya a ser de los tíos. ¿Lo que hace? ¿No va a secar? Ah, no, tranquila. ¿Nosotros somos la presidencia? Ya lo saben bien. Ya lo saben bien. Sí, perfecto. Ya. Perfecto.